Gracias. Gracias. Agradecemos profundamente su presencia fin de semana a largo. Gracias a la soberanía nacional. Mañana muchos no van a trabajar. Así que bueno, hoy vamos a tirar esta formada espectacular. No hay que decir así de esta manera. Si van a acomodar entonces en el escenario, ahora, amigos, es el turno de las primeras invitadas en esta gala. Estará Primera División. Refiero al tubo de la Escuela de Lanzas, Serga Nasda. Ellas son Martina Serga y Valentina Para. ¡El aplauso! Ya km con control. Seisisisisisisisisisisis. Bye! ız ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video